Manos arriba, manos, 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 manos En esta noche necesitamos decir Juro con su techo del año 2001 Arriba con las palmas Arriba con las palmas Palmas ¡Vamos, te lo voy! Las palmas, las palmas Y el grito de las chicas solteras esta noche ¡Ahhh! ¡La luz pide! ¡Vamos, te lo voy! ¡Vamos, te lo voy! Que yo quiero ser el aire Que desnuda tus mañanas Y moriré cada vez De esos tiempos es peinar ¡Ahhh! Desde la envergadura Todo si acaso te gustabas Y ahora sé que soy feliz Y ahora sé que estás aquí Sujetando de cerca Tengo un poco cuatro planes para averiguar Las historias que están por venir Tengo un poco cuatro planes para averiguar ¡Ahhh! ¡Dice! Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarte para imaginarte Seguir respirando brillando en mí Que tú eres la letra de mi melodía Que el mundo lo es que no me está cerca mía Es que te lo quiero Es que no me da La letra de mi vida Es que no me da 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 Que no acabas Yo te miro con mi Dios Voy a grabar de tu espalda Me propongo cuatro planes Para averiguar Esta historia empieza por venir Me propongo cuatro planes Para averiguar Voy a jugar De cuenta recta De mi melodía Que siento que fueras Es que siempre había Es que quiero quedar Para averiguar Seguir respirando Y llenando de ti Que tú eres la letra De mi melodía Que no lo despierta Y con la luz de ti Es que quiero quedar Para averiguar Respirar y vivir A un milita de ti Que tú eres la letra De mi melodía Que no lo despierta Y con la luz del día Es que quiero quedar Para averiguar Respirar y vivir A un milito de ti A un milito de ti De ti De mi Oh no Oh no Oh no ¡Gracias!